Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda que es mi morena La busco para darle cositas buenas Yo salgo del río sin un río abajo, compa Y sigo por el San Jorge, mirando de playa en playa Todas las huellas que dejas tú Mirando de playa en playa, todas las huellas que dejas tú Me deslizo por el Cauca, iba fuerte al Magdalena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Playera, playera, mi playerita Porque es que te vas, mi playerita ¿Con quién tú te vas, mi playerita? ¿A dónde te vas, mi playerita? Este pobre canoero se va a matar 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 Yo soy el canoero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle cositas buenas Me deslizo por el Cauca, iba fuerte al Magdalena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Llego a bocas de ceniza y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar, la espuma que deja el barco Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva la mujercita que quiero tanto Playera, playera, mi playerita ¿A dónde te vas, mi playerita? ¿Te vas a Buenaventura, mi playerita? ¿O te vas a Panamá, mi playerita? Este pobre canoero se va a matar 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 Este pobre canoero se va a matar